hola bonitas cómo están espero que muy bien sean bienvenidas a su canal crochet con reina pues miren en esta ocasión les quise mostrar algunos trabajos grandes que hemos realizado aquí en el canal ya que me han estado solicitando cuadros para manteles y también para colchas o cortinas así que bueno pues les quise recordar algunos diseños que ya hemos trabajado aquí en el canal en paso a paso por si se perdieron alguno y desean comenzar antes de iniciar bueno les invito a suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones y por supuesto apoyarme con su like además bueno ya saben que siempre en estos vídeos aprovecho para agradecerles mucho todos sus hermosos comentarios me han estado dejando también sus fotos en facebook recuerden que la suscripción aquí al canal es completamente gratis y les recomiendo que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo sobre todo estos vídeos en donde hacemos varios vídeos de un solo diseño bueno para que si lo comienzan no vayan a perderse la secuencia del trabajo y bueno por ahí también contamos con nuestro grupo de facebook que se llama crochet y tejidos para que también vayan a unirse al grupo y puedan compartirme de esa manera sus fotos o trabajos que vayan realizando mi página personal en facebook reina durán y también tenemos por ahí ya disponible el tiktok crochet con reina en donde comparto fotos y vídeos de algunos de los trabajos que también realizamos aquí en el canal así que las espero por allá y también espero que me regalen sus likes sus corazones y sobre todo si tienen dudas o comentarios me los hagan saber para estar pendiente de ustedes y poder responderse bien pues vamos a iniciar con este recuento de trabajos que hemos hecho vamos a iniciar con este primero es un trabajo con pajaritos ya hemos hecho varios diseños así es un cuadro que nos funciona para trabajarlo en forma de tira e ir haciendo una tira más larga con el mismo diseño y poderla insertar en tela o para armar algún tipo de cortina nos funciona también como puntilla sí pero tendría que ser de una cortina bastante amplia o de algún mantel que también sea bastante amplio porque el diseño al menos en la forma en la que yo tejo me quedó de alto aproximadamente de 20 centímetros y de ancho aproximadamente de 25 para que lo tomen en consideración este lo trabajé como siempre en hilaza sin mercerizar en tono crudo que es un tono como beige y la hilaza es de grosor del número 6 vamos a continuar con otro diseño más esta es una flor con su rama es una flor que va en forma horizontal y también bueno algunas de ustedes me compartieron una foto en facebook en donde también la trabajaban en forma vertical es a gusto de cada una de ustedes la verdad es que es una flor muy sencilla pero muy vistosa un trabajo también bastante amplio de ancho me quedó más o menos como de 30 centímetros y de alto me quedó como de 25 centímetros para que lo vayan por ahí tomando en consideración y pues es un diseño de igual manera que nos funciona para unir entre sí o para trabajarlo en forma de tira este trabajo también lo hice en hilaza del número 6 es una hilaza de algodón sin mercerizar y el tono es blanco bien vamos a continuar por acá con otro diseño más esta tira la verdad es que luce bastante hermosa es un trabajo muy vistoso muy sencillo es una rama con algunas cerezas por aquí es un trabajo que pueden hacerlo tan largo como lo ocupen la parte de aquí de estas hojas es exactamente la misma que al principio y esta cereza del final es esta también del inicio esto se los hago a veces les hago un pedazo del diseño anterior para que puedan ir viendo la secuencia del trabajo y no se pierdan a la hora de realizarlo este trabajo también nos funciona como tira de igual manera para insertarla en tela y realizar trabajos más grandes este trabajo me quedó cerca de los 15 centímetros de alto y un motivo nos abarca superando los 30 centímetros para que también lo tomen en consideración es un diseño que trabaje también en hilaza de algodón sin mercerizar en tono blanco vamos a continuar con otro diseño más este es un cuadrito que lo trabaje en tono crudo de igual manera hilaza de algodón sin mercerizar es un pajarito con sus bebés en su nido un trabajo muy lindo muy vistoso yo le realicé un margen de puntos altos alrededor porque este trabajo va enmarcado va para decorar algún espacio pero si lo van a trabajar como puntilla le pueden hacer aquí en la parte inferior algún terminado en pico o también pueden omitir la parte de los puntos altos alrededor e irlo haciendo en forma de tira en la hilaza es del mismo grosor del número 6 y como les mencioné es el tono crudo que es un tono como beige para que lo consigan si es que este tono les gusta bien tengo por acá un diseño más este trabajo es bastante grande es una flor pero es un centro de mesa tiene por aquí les voy a mostrar aquí a un costado porque no cabe bien en la cámara tiene por aquí algunos botones de la misma flor y es un trabajo más o menos queda como de unos 20 centímetros pero de largo si supera el medio metro así que un trabajo muy sencillo muy fácil de realizar pero bastante bonito y bastante vistoso lo pueden trabajar también en forma de tira para ir creando algún mantel me han estado preguntando que cómo se trabaja en forma de tira se hace el diseño largo del tamaño del mantel o de la cortina que vayan a hacer y van a insertar tengo por aquí un pedacito de tela para que se den una idea hagan de cuenta que esta ya es la tira y ustedes van a unir la tira a la tela y van a hacer una tira de tela de este mismo ancho si mi diseño tiene 20 centímetros van a cortar una tira de tela de 20 centímetros entonces colocan aquí su tela del largo que sea su tira o su mantel y posteriormente pasando esta tela van a pegar otro diseño de tejido después otro diseño de tela y así sucesivamente hasta terminar el ancho del trabajo que vayan a hacer se une a la tela así más o menos como una puntilla déjenme mostrarles alguna puntilla de las que tengo aquí lo unen de esta manera miren así como se unen las puntillas a la tela de esa misma manera se unen los diseños a la tela por ahí tenemos un vídeo ya disponible en el canal en donde explicamos este tipo de procedimiento cómo unir sus diseños entre sí y cómo unirlos a la tela para que lo vayan a checar este diseño también lo trabajé en hilaza sin mercerizar en tono blanco en el grosor número 6 es hilaza de algodón por ahí también me han estado preguntando qué en dónde compro mis hilos yo lo solicito directamente en la marca que utilizo si tienen alguna duda acerca de el hilo que utilizo o les interesa saber en dónde lo compro háganme llegar un correo electrónico aquí en el canal en la parte de descripción les dejo mi correo para que puedan contactarme y con mucho gusto les comparto la información de en dónde lo compro bien este es un zorrito es un cuadro también que pueden unir entre sí para otro tipo de trabajo o lo pueden trabajar en forma de tira también me mandaron una fotito de este diseño hicieron dos zorritos es decir una pareja este lo hicieron viendo hacia acá y el otro lo hicieron encontrado así entonces ya quedan los dos diseños encontrados como si fuera una pareja y la verdad es que queda muy bonito lo trabajé de igual manera en hilaza de algodón sin mercerizar del número 6 y a qué me refiero con que es sin mercerizar no tiene brillo el hilo es completamente mate para que bueno pues lo consideren y bueno este diseño queda más o menos como de 25 centímetros de alto por 20 de ancho vamos a continuar con otro diseño más este también es de pajaritos es una tira de pajaritos en donde solamente nos muestra como él como les dijera como el contorno de las figuras es un trabajo muy lindo muy fácil de realizar y este en tira para manteles luce bastante bonito alto más o menos como de 15 centímetros ancho se acerca a los 30 centímetros el estambre es exactamente el mismo y laza de algodón sin mercerizar en tono blanco vamos a continuar con el último este trabajo lo acabamos de realizar aquí en el canal es también un cuadro este pajarito la verdad es que luce muy hermoso no tiene mucho que lo terminamos creo que fue el vídeo previo a la puntilla que acabamos de realizar es un trabajo bastante amplio supera los 30 centímetros de alto y de ancho perdón y de alto si se acerca a los 40 es bastante amplio muy vistoso muy hermoso y pues si si llevamos bastantes vídeos en este trabajo porque si queda bastante grande la hilaza es perdón es exactamente la misma hilaza de algodón sin mercerizar en tono blanco y es del número 6 pues bien princesas estos son los trabajos que les quise enseñar para poder hacer trabajos más grandes como son manteles colchas cortinas y bueno pues estos diseños también les funcionan cuando quieren armar no sea alguna bolsa alguna blusa que ocupan un diseño en crochet grande este tipo de diseños les funcionan recuerden que cada uno de estos trabajos ya están disponibles aquí en el canal en paso a paso porque luego les hago vídeos en donde me dicen que quieren los pasos a pasos la verdad es que a veces no me da tiempo de realizarlos todos pero voy poco a poco así que bueno pues si estos les gustaron recuerden que estos si ya se encuentran disponibles en el canal por si desean comenzar alguno pues yo hasta aquí voy a dejar este vídeo princesas no sin antes agradecerles mucho el favor de su atención deseo que sigan pasando un lindo día que dios me las bendiga siempre y nos vemos en nuestro próximo vídeo muchas gracias bye